Hernández Rodríguez Gael, González Soto Brandone Manuel, Vallejo Flores Ernesto, Sánchez Soto Bania Jimena, Arce Sánchez Vexo Alejandro, Martínez Arontes Gael, Campos Cortés Esmeralda, Ramírez Arellano Carmen Aranzazú, Rosas Ramírez Ariyunuen, Cidle Jiménez Carla, Flores Jajalpa Zarodi, Santos Soto Natalia, González Pérez Naomi. Pérez Ruelas Jesús, Loaza Durán Kevin, Alonso Tacomunco José Diego, Fernández Daniel José Manuel, De Andrés Osorio Angie. ¡Gracias! 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 ¿Por qué te emanó?